Estoy muy contenta, estaba ya a punto de casarme, ahora sí ya sentí pasos en la azotea como decimos en México. Sí, la verdad es que ha sido un poco difícil, estoy viviendo en Houston, Texas, ahorita estoy trabajando para la cadena Univisión, tengo dos noticieros a mi cargo, soy columnista de un periódico en Texas, entonces sí es un poco difícil el trabajo de periodista también en Estados Unidos porque ahí tú tienes que hacer absolutamente todo y es complicado hacer una boda y tener trabajo de lejos. Así es, me caso el 17 de mayo, ya lo estarán viendo también por Plan B, los invito, están invitadísimos, muy contenta porque me voy a casar con un regio, entonces ahora sí que me lo voy a llevar al regio a Estados Unidos y vamos a vivir allá si los quieren Houston por mi contrato con Univisión y por nuevos proyectos que tenemos en puerta.